La presentación ahora va a ser realizando un zoo aquellos nódulos que salaban ayer cuando teníamos una revista estructura verde, los conectores y los nódulos. Yo hago un zoo en estos nódulos porque además venía en una zona a las afollas de la ciudad, como se ha comentado en estas estorbatas, que es una estructura multiescatar, nacional, nacional y municipal. Los espacios que probamos probablemente es nueve en el nivel municipal o supramultipal. Además, son los espacios que vemos que son multifuncionales. O sea, que son los espacios que están alzados de aquí. La siguiente ponencia ya basará sobre la partida de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. La Secretaría de 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 la Secretaría y esa zona se queda sin construir. En Los Ángeles se han construido la montaña. O sea, también tiene que haber una decisión valiente en algún momento dado de la historia de un político que define que ahí no se va a analizar. Pero no cabe duda que la topología, la topografía, es la que ayuda a que se ha reservado en una de las tropas tan altas, tan grande, en la que piden 3,5 millones de habitantes, un espacio natural que tiene 8.000 hectáreas. Y que decide más de 2,5 millones de visitas al año, de familias, escolares, deportistas... El nivel de gestión, por ejemplo, en este caso, es un nivel de gestión supramunicipal. Se ha formado un consorcio de todos los municipios y los barrios que necesitan con el parque, en el que también se viene la provincia de Barcelona y el área de la provincia de Barcelona. Ha surgido ya, digamos, exista un consorcio voluntario de los municipios. Otro ejemplo clásico, es una de las industrias que no se puede construir, aunque también se ha dado o se han secado el mundo, se ha construido mucho. Bueno, bueno, un ejemplo, por ejemplo, es el compacto que tenía que mencionar en los de León, que abastecen la ciudad del agua potable. Pero además, entonces, este parque se utiliza como la playa de León y como un restaurante de naturaleza. Entonces, esto es una visión aérea de este parque. Otros tipos de parques en el marco metropolitano son los parques fluviales. A la entrada de la ciudad o a subarse por ellas, con el que más bien tenéis uno. Pero sobre todo, para que constituya un parque fluvial motivacional, se tiene que superar la canalización y renovar o restaurarlo de manera que haya marcas de extensión que puedan funcionar como áreas de crecida y para que todas las crecidas de los ríos, como explicaba aquí en el caso de Aumbuco, pero sobre todo que durante la entrega a diario si le va para un espacio de ocio, para los ciudadanos. Este es un parque que se encuentra entre Barcelona y Santa Colombia de la Pared. En los años 60 hubo unas abundaciones que causaron no sé cuántos que entrañas de muertos. Porque no se tiene ni interrallos, siempre hay poco agua a poco agua hasta que iluya con la gota fría en octubre y se han producido en las abanachas. A partir de ahí, pues, se reforzó y se ha... como se tenía que ser el río y su cauce y se ha adaptado por la construcción que se ha enseñado en la construcción basada en la naturaleza. Esto es un ejemplo de 2013 donde hubo una de las medicinas que hubo y cómo se ocupó todo 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 con la sajota. Se tuvo buena, funcionó a la la capacidad de agua y no se desbordó. O sea, que funciona. Otro tipo de parques periódicos que se han comentado aquí son los parques amargos. Este también se encuentra en la zona de la ropa, un ángaro, un metrópolis que lo que quieren es expandirse. Entonces, la administración acaba entrando creando un parque, una figura de parques o de la cifra de protección cuando muchas de las propiedades son privadas. Más o menos de 60% son privadas. Pero ¿por qué la organización decide crear este parque? Pues porque para acompañar da soporte a los agricultores para que porque si no acaban desapareciendo. Tienen en común una marca, promueven mercados locales, una página web, servicios en común para atender a los que tienen y que tienen guarderías para los hijos, pero también pues compartir la manzana, compartir estudios, ayudaros a que punto es como debilizarse. En el primer ejemplo, hay un parque a Virgulba, a Virgulba, que hay de 3.000 hectáreas. Realmente ese es un parque productivo, en el caso anterior este parque no alimenta todo lo que hacemos también, es una dependencia de las importaciones, pero bueno, contribuye con los ciertos productos. En el caso es un parque muy productiva para la vida para la vida para la vida que hay que hacer en su corta. Otro tipo de parques de los maridos antipropetanos son los parques que han sido de naturalizados. Estén de ese parque en un parque de Lisboa, por ejemplo, el Saldemón Santo, que en los años 40 se había un árbol, era una época en la que se talaba para cocines energéticos y fue la propia covalación que se decidió reforestar y conseguir un parque que no estaba protegido. Otro ejemplo es el parque Lodiglano. Este parque se construyó en una zona que había sido una zona industrial y se fabricaban los aviones de Brenas, las zonas de la mitad de los que se utilizaban para bombardear, una zona millana de la industrial y siempre, muchas veces, también tiene que haber una visión de algún político que en el año 70, cuando toda esta ecología se conocía mucho, pues ya decidió de alguna manera proteger esa zona y cuando les pasaba hasta 13 años se empezaron a hacer las pequeñas plantaciones. Además, si quiso para relieve, aquí debajo hay segmentos y restos industriales. con el paso del tiempo se pueden recrear paisajes que no son originales pero que funcionan y que no tengo poética de diversidad y con sus funciones. que se han recitado aquí bastantes veces es el proceso anismático de los clientes y la línea de Vitoria Gasteiz por lo mismo porque en la hora de la que sufría las imitaciones de la orientación de la orientación de la orientación y bueno, también es un momento que tiene una costa valiente porque hoy no había decidido tomar otra decisión de ingeniería clásica y sin embargo apostaron y lo hicieron a los políticos para crear este anito verde externo y ahora están en un proceso de creación del avión interno en el cual por ejemplo el río Batán que estaba cubriendo lo están abriendo con todos los cielos que hay en cosquitos y en comodidades pero bueno, el equipo que hay de Vitoria es un equipo valiente y lidera por eso fueron de la capital europea verde hace no sé esto en 2010 o en 2012 no recuerdo de 12 o en 2012 pero bueno como podéis ver hay un metro de los equipos de parques periurbanos metropolitanos intentamos tener una especie de clasificación en la cual ponemos aquí en la G de nivel de protección natural y el desarrollo socioeconómico y aquí el grado de naturalidad o de unir urbano se encontrarían los parques naturales sometidos a la legislación incluso europea porque algunas zonas son naturales mil y es un parque natural naturales hasta parques serinaturales como pueden ser los parques agroalimentales y a una zona el grado de naturalidad es unirio que son estos parques renaturalizados o ya lo demás que es la ciudad los parques verdes por lo tanto los parques naturales el único punto que concluye es la localización tú puedes tener muchos tipos de parques es la localización porque en el periurbano no sé de lo que hay que se refiere es donde se localizan porque eso nos va a condicionar a algunas problemáticas en común y la localización en términos de situación y también en términos de accesibilidad de la por parte de la población en una encuesta que realizamos en el europeo y en los diferentes parques perurbanos interpretados vimos en la los diferentes métodos o prevención de transporte para hacerle a ellos en primer lugar salía el automóvil son parques que están a transporte a nacionales o a probabilidad a 15 kilómetros el tiempo medio para llegar a los años es de 15 a media hora depende de donde ellas desde este caso por ejemplo les salió aquí en un momento de estar acceso en bicicleta pero lo que es muy importante en diferencia de los parques más alejados eso ha significado el transporte público y esto abre a digamos a que pueda acceder todo tipo de personas todo tipo de diferentes de clases sociales porque el público si no tienes coche el vehículo privado pues tú puedes acceder mediante transporte público y esto y esto tiene que ser una relación de terror social importante que ocurren estos parques de hecho muchos de estos parques surgieron sobre todo en los perinos en Francia para dar respuesta a aquellas familias que por relaciones económicas no podían salir de verano no podían de vacaciones entonces pues allí se preservaban ciertos parques para dar respuesta a este tipo de familias y ahora en estos tiempos recientes de crisis se ha visto un aumento débil en los usuarios en nuestros parques porque si la gente no va dando reducir su tiempo de vacaciones pues el resto es peligros para que los niños al parque por fin de semana aquí bueno recalcamos también la importancia del transporte público para acceder a este tipo de parques además es como como se llega a acceder porque muchos están de cautopisos parques norteales parques de los ingenieros categoría sobreestades y días verdes pero bueno la importancia del transporte público entonces desde el punto de vista del gestor a diferencia de aquellas áreas protegidas en los parques nacionales que tenemos simplemente en el cual era primordial la conservación de la naturaleza del primer objetivo aquí se altera aquí hay que encontrar el equilibrio entre preservar la naturaleza y la diversidad pero también acoger al público al público que es demandante de la naturaleza a tocar y eso va a suponer destinar las actuaciones y el presupuesto a proveer equipamientos para coger este público y garantizar la seguridad por ejemplo el parque de costrola es un parque forestal en el área metropolitana en el área metropolitana la semana pasada un incendio es muchas personas viviendo al lado de ese parque la mayor parte del presupuesto del parque de costrola se destina a protección contra incendios en el caso por ejemplo de mi persona que es el lado digamos el grande tienen mucha prevención en evitar abamientos porque se utiliza como zona de la playa y el canal aquí tiene un referente entonces el gestor tiene que a la vez gestionar el acceso del público pero también garantizar todos los servicios ecosistémicos que hemos estado hablando estos días que estos parques ofrecen que producen madera y yo más es una cosa interesante porque los bosques interrános se han abandonado porque son muchos que son un poco productivos sin embargo con el auge de la producción de chitos de madera para las chileleas se está poniendo a producir a explotar los bosques interrános que se ha llegado lentamente no es que lo que lo que permite es hacer un ahorro en la gestión del parque porque hay empresas privadas que entran y son las encargadas de producir estos chiles que se limpian en el sotobosque que se lo tenía que ser en el sitio del parque que tenía que entrar al bosque para evitar esos incendios que estaba contando antes también son los parques agrarios pues tienen una capacidad de abastección de alimentos como hemos dicho antes según el tipo no va a abastección de la ciudad pero si va a ser un abastecimiento de productos de kilómetro cero de más de proximidad de más calidad y de un contexto bueno pues de reducción de gasto energético pues bueno aquí no hay transporte lejano para estos productos los sistemas los sentidos de regulación son muy importantes purificación del aire los pasables también fijan con los contaminantes purificación del agua regulación de inundaciones como hemos comentado y sobre todo la regulación del clima la filación de CO2 tanto en la enfoliación como en las narices y la disminución de temperaturas con más que digamos lo que se denomina y se conoce como el efecto de Isla Calumaca Calumaca se han visto que por los materiales de las ciudades hay que promeden dos grados más de temperatura que no en las zonas contaminantes donde los bosques refrescan en esas temperaturas esto va a ser una de las zonas importantes con el cambio climático que va a favorecer la renalización de las ciudades y la conservación de estos parques con la agenda europea mundial del cambio climático los servicios culturales estos diría que son también los más importantes que ofrecen estos parques por recreación de la población porque permiten hacer educación ambiental son parques que reciben cantidad de alumnos semanalmente la universidad la agricultura y a las familias nos han dicho que hacen ambiental de escolares que son también de familias a los fines de semana pero eso también por la promoción de la salud y de la bienestar físico y mental hay estudios que han demostrado que los parques según la distancia de donde nuestras viviendas a un parque se han dicho que hay una reducción de reducción de que es de un mismo también la cárcel vascular no solamente porque haces que haces acceso al ejercicio físico sino también porque hay una distribución de los contaminantes con lo cual aunque no te pusieras la naturaleza aunque no seas usuario de ella directamente simplemente te dice que al un parque verte te beneficias de eso tu miranda de salud y también lo que se está viendo estos últimos años es que tienen un impacto a nivel mental muy fuerte las enfermedades mentales calcula que son el 12% de las enfermedades novales de enviar en ciudades y se han hecho estudios de la contemplación y que se ve una imagen de la naturaleza de alguna manera de la naturaleza que compone un reseteo de la mente y bueno pero en un oficio psicológico yo también he decidido en Barcelona comprando las escuelas organizadas en el centro de la ciudad y centro de parques y se han visto que la capacidad cognitiva y la capacidad de concentración es superior en aquellas escuelas que se han organizado acerca de espacios de las escuelas no se sabe bien si es porque hay descontaminación o porque es por la contemplación de estas escuelas pero bueno es un resultado que se ha publicado el año pasado por último están los servicios de soporte que son los que dan los servicios que dan lugar a los esos que hemos mencionado antes que sería la producción del suelo del humus la producción primaria que son los que permiten que se sean estos otros servicios lo que es evidente es que para que se puedan producir estos servicios el ecosistema tiene que ser funcional y que está saludable si es un ecosistema que no está en equilibrio pues no se producirán estos servicios no se van a buscar lo que el gestor del parque natural es donde tiene dificultad en gestionar en la producción de estos servicios sistémicos y acoger al público o otros impactos que produce la ciudad los parques de peruanos como comentó esta mañana también es una oportunidad de desarrollar un económico local no duda hay actividades deportivas organizadas ecoturismo de restauración pero además actúan como atracción de banca de ciudad hay empresas que se sitúan en una zona determinada porque están cerca de un parque y lo ponen y lo publicitan así cerca sobre todo de carácter empresas multinacionales que convienen de una ropa más verde y que están más acostumbradas a estar entre el torno psicológico pues una de los motivos por los cuales tienen instalarse de otra zona en otra que la proximidad al espacio natural además también se ve claramente en los tejidos de las viviendas actividades casas que están con vistas no siempre tendréis tan cerca es que si me tengo que tengan vistas a un parque natural pues utilcan casi el precio aún así cuando esos parques tienen entrada de dinero son parques que son públicos y para la administración tiene que invertir son parques que tienen según su estado normalmente tienen gastos digamos caros porque ha habido que restaurar entonces que crear hábitas nuevos son parques de los que según donde estén localizados a veces tienen ahí pues construcciones de chabonas y el que acaba pues de rompando de volviendo y son situaciones difíciles para el gestor porque nadie busca llegar a estas decisiones salida para que adecuar el acceso público son intervenciones para arquitectos o arquitectos casacistas hay que invertir en reforestaciones hay veces que muchos de estos parques han sido utilizados como como canteras y luego pues hay que restaurarlas bueno pues todo eso son desviles un rol importante para los arquitectos es tratar el tema del borde de la frontera entre la ciudad y el parque son son tonas normalmente marxinales a las espaldas de atrás barrios a veces bueno pues en fin bueno marxinales entonces en los que tienen calidad pues actividades a lo mejor mujeres de drogas prostitución bueno actividades marxinales entonces la manera en la que tú diseñas esta frontera cuando tú lo diseñes va a hacer que esas actividades continúen ahí o desaparezcan una de las maneras es hacer como una zona tantón y crear equipamientos que acojan a todo tipo de población las familias porque si ese espacio de frontera lo ocupan las familias pues ya no dejarán que se ocupe para otros motivos pero bueno lo que tengo que decir es que hay que que el borde de los parques con la ciudad es un las puertas de entrada requieren de un diseño muy bien pensado para evitar estas actividades marginales el tema estrella de este seminario la fragmentación la falta de conectividad claro estos parques yo no hablo de los que a lo mejor se van ahora a planificar los que ya estaban están rodeados de autopistas carreteras pasos de tren y bueno como se han visto estos días es necesario conectar con el resto de conas verdes o conas anículas y ahora os pongo un ejemplo muy reciente para que veáis que siendo conscientes incluso está en nuestra señal de esta necesidad en Barcelona hace no sé cinco años o seis porque yo un tiempo recién lo que pierdo se hizo este paso esto es una de las de los que hay eso que entra en Barcelona con el norte se hizo un paso elevado para una serie que ya se tenía que ser una línea rápida una línea rápida para aquellos coches de bajo consumo o de alta ocupación un gran impacto el resultado era una oportunidad muy grande porque eso es un parque y esa es otra zona verde pues ya que se hacía esta obra desde el parque desde los centros de parque dijeron bueno la oportunidad de crear un buen de unicoducto para conectar estas dos zonas verdes y dado lo que costaba esta infraestructura el estudio bueno se propuso era posiblemente 5 millones de euros respecto a 85 millones de euros resultado final esto y esto ha sido ahora en Barcelona que en Barcelona a ver han hecho hay administraciones que han hecho cosas ejemplarizantes porque han hecho un plan metropolitano muy avanzado con muchos conectores protegido el 70% pero no hay administraciones que han sido incapaces de crear esto entonces bueno pues el compromiso político en que era técnicamente como decíamos técnicamente para ir a resoluciones pero al final es cuestión de social y es una oportunidad partida ya un día se acabará haciendo porque caerá por su propio peso que hay que hacer algo así entonces en vez de costar 100 millones cortamos el doble o el triple la presencia de torres eléctricas pasa en muchos de estos parques porque claro estos parques a ojos de calificador siempre habían sido como lo veíamos como un vacío como un vacante que decían antes donde colocar aquello que no tenía calidad en la ciudad donde pasamos donde ponemos la estación temporadora donde ponemos este abogado donde coger el abogado no sé esto ya no un abogado así donde los residuos aquí hay un espacio perfecto entonces muchas cosas se situaban ahí en esta zona entonces la sociedad además de el impacto que suba sobre todo que se encuentran las cosas que acaban provocando incendios aparte de encontrar cierta fauna problemas ahora ya me es que se gestiona su localización a los cuales tiene que que tece en frente el gestor y que no sé si es de la la gente de diseño de creación antes no podía hacer una de ellas es las especies invasoras que es la ciudad a tocar también investigados en los cuales se ha plantado de todo y no se ha metido en los cuales no se ha metido estas especies pues van invadiendo fácilmente estos parques y esto pues causa una pérdida de la universidad esto esto se ha ayudado dos no sé si aquí tienes este problema si y estas son las fotos de las argentinas que se escaparon de la zona y ahora ya está por toda la zona luego queremos comentar ayer la proliferación de animales es un parque natural hay animales salvajes que es su hábitat pues si estos animales además están en expansión han cambiado su comportamiento porque ahora es que ya no se asustan de ver coches ya no se asustan de ver gente porque ha habido gente que les ha comprado un sin mar desde que se han ido a la mar no no pero es un problema pero para gestor es un problema porque han habido accidentes demandan un parque pues se van a loco ya que se se ha escapado de un parque de un jabalí no que se han escapado es un parque natural es muy sucio pero y el problema es porque además ahora hace 10 años los jabalís han aprendido que la mochila de los niños hay en bocadillos y este año cuando hemos tenido un jabalí le ha ido a cocer la mochila a un niño de ahí a que se muerda bueno pues hay un paso son bueno el uso público son parques decíamos que el uso público es muy corta terras que no puede que tienen que cumplir que tienen que acoger a ese público porque tienen derecho a disfrutarlo porque hay veces no, hay personas que piensan no, no eso es naturaleza que el público tiene que entrar no, son parques que no, son parques pensamos que son parques que tienen que cumplir y tienen que acoger a lo mejor no por toda la zona del parque a lo mejor tienes que hacer solicitaciones eso depende del parque del tamaño que tenga pero hay que cogerlo pero bueno y hay que regular porque hay conflictos entre suarios entre ellos que van a bicicleta ellos que van a caballo niños caminando familias son conflictos entonces hay parques que solucionan haciendo caminos diferenciados hay parques que dicen que no, que no la gente tiene que aprender a convivir bueno hay los perros no, pues, otros pero cada vez que hay una serie de cada conmigo con perros van al parque y claro el perro tiene que correr pero es un parque natural y aparece con un pájaro no problemas los conocimientos pasivos la bicicleta vale pues también no están muy de moda organizar todo tipo de actividades pasivas en algunos parques las roberías populares que siempre han estado pero que ahora hay que regular su uso van a coas que con ahora antes según el parque se podían hacer en todas las zonas con el viejo de un centro pues se van localizando o denomizar en la zona y esto y hablo que decía antes que lo decíamos estos días que planificas estáticamente y todo es cambiante pero el comportamiento de las personas es muy cambiante porque de unos años a otros aquí en Mariano los conozco pero en Barcelona hay esta necesidad de salir a correr por el monte que hace un tipo de planes pero ya no solamente antes era la gente se desplazaba en las zonas limitadas hasta que mostrara hay que meterse por a través del bosque tener esa sensación de naturaleza a través entonces lo pisotean todo hay que ir no solamente de día sino también de noche porque es claro la maratón de la luna llega entonces si la fauna tenía un respiro era por la noche ahora también me hagan por la noche fiestas de todo tipo vamos a hacer entonces bueno esto me va a decir que estos parques lo que también requieren aparte de la calificación es luego que haya un órgano gestor que no siempre lo tienen la marquilla es grande hay un órgano gestor que se ocupa de esas cosas pero hay muchas veces que hay parques que se diseñan y no hay un órgano gestor y si para preservar la diversidad y que se dé una competida con los usuarios sociales pues se necesita que haya una gestión detrás una gestión y un presupuesto que también es muy común que no tengas presupuesto para tomar esto es una la evolución que ha habido en pocos años no sé si se aprecia aquí de 2005 a 2014 de los usuarios en este caso del parque de Cosa Dola de 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 großer a aconcimientos deportivos de 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 6.000 al año, a 60.000. Claro, y hay mucho que decir que no. Ya simplemente para acabar, claro que estos parques, bueno, nos ofrecen toda esta serie de servicios, pero que tenemos que tener en mente que son la casa, la letra, de un arte de especies, la arquitectura como de faunas. Y es que es la... Es muy falta que tienen fe en las ciudades, este tipo de marcas, por lo cual, pues no tenemos que olvidar, ¿no? Que tras ser unas especies hay que preservar, ¿no? Y entonces estos parques contribuyen a a delimitar la creencia de la diversidad. O sea, ella simplemente para... Bueno, resumen un espacio de ideas importantes. Es decir, que los parques de biurbanos son unos componentes muy importantes de la cultura verde. Son espacios multifuncionales, como he estudiado B, y que proporcionan un montón de servicios ecosistémicos. Tienen un rol muy importante a jugar en la lucha de las ciudades contra el cambio climático, y fomentan la salud que tiene esta hacia la sociedad, a nivel físico y psíquico, y ayudar a detener la perdida de la diversidad. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.